El CENEPA estuvo realizando ya trabajos previos para lo que sería las visitas que se van a estar realizando por los días santos, específicamente en los cementerios y en algunas iglesias también del departamento estuvieron visitando la ciudad de Iturbe, San Salvador, Borja y otras localidades para realizar este tipo de trabajos de bloqueos químicos y físicos, específicamente dada que va a haber una gran cantidad de personas que van hasta los cementerios de los diversos puntos de la ciudad como también del departamento a visitar a sus difuntos específicamente el día de mañana y en toda la semana también. Estuvimos conversando con el jefe Carlos Troche quien nos estuvo comentando sobre todos estos trabajos que estuvieron realizando en la semana. Estamos realizando los trabajos de bloqueo físico y químico en los cementerios e iglesias de todo acá de Villarrica y sus barrios. También estamos realizando el mismo trabajo por los distritos también, así como Fueño Garay, José Fasardi, Iturbe, San Salvador y Tappé también. Y hoy los compañeros están cubriendo los cementerios, están empezando ya a cubrir los cementerios con los boletines entregándole a la gente, boletines sobre dengue, entregándole a la gente ya. También mañana, sábado, vamos a estar cubriendo todos los cementerios también, entregándoles y explicándole a la gente que no dejen floreros con agua, que traten de poner en vez de agua tierra, o al menos así, una capacitación en la entrada de los cementerios con los funcionarios de CENEPA. Jefe, también hablando un poco del resultado de lo que fue la mega minga ambiental, ¿tienen ya datos sobre eso? Asimismo, nuestra minga nos salió excelentemente, al 100%, gracias a las instituciones que estuvo involucrado con nosotros, trabajando, ¿verdad? Todas las instituciones, también la gobernación que siempre nos apoya en todo, con sus camiones, bolquetes, que tiramos bastante criaderos, bastantes latas, cubiertas, botellas. Y este es más o menos, acá tengo en mano, más o menos, este es el resultado del resumen. Por ejemplo, acá en Lomas Valentina, se visitó 78 manzanas. Hay predios, 1.210. Habitante, 2.535. Cantidad de recipientes recolectados, 2.000 kilos. Bastante recipiente. Cantidad de funcionarios de CENEPA, 48. Y eso significa que ahí trabajaron 48 brigadas, con los funcionarios de la gobernación, la municipalidad, los alumnos de las universidades, la gente de la segunda edición. De esta manera, Carlos Troche, jefe regional del CENEPA, nos estuvo comentando sobre los diversos trabajos y el resultado también de lo que fue la mega minga ambiental que se realizó semanas atrás. Y bueno, se insta también a toda la ciudadanía en general a cuidar y más que nada reemplazar el famoso florero, o cargarlo con arena, ¿verdad? Dado a que siempre se carga con agua para poder tener en ese lugar, pero esta vez se pide, por favor, a la ciudadanía en general más conciencia y reemplazarlo en vez de agua, que carguen arena para poder cuidarnos entre todos en la ciudad.